El arquitecto García Molina informó que tienen como meta concluir con esta estructura en diciembre, sin embargo, de esto no ser posible, el tiempo límite para la entrega de esta obra es en enero. Tenemos como meta terminarlo en diciembre, si no termina en diciembre termina en enero, pero se supone que al final de enero es la meta límite que tenemos. No es tanto así, porque fíjate como las vigas están ahí todas, nosotros la semana que viene vamos a colocar las vigas ya, todas ahí, y después que las vigas estén colocadas, el trabajo es más fácil, porque solamente iba haciendo las losas entre vigas y vigas, y el trabajo de los aproches. Ahora mismo, como tuve los camiones trabajando aquí, estamos trabajando, sacando material para hacer la playa o la explanación a donde van los gaviones, que los gaviones son los que van a proteger la estructura del puente, la estructura de los aproches, y también los gaviones se van a extender hasta la parte del lado sur de Villa Boston. En tanto que al ser cuestionado sobre el presupuesto a invertir en la obra, manifestó que la misma ha ido acorde a lo presupuestado, no obstante, destaca que el arquitecto se ha tenido que instalar más gaviones de lo planificado. Básicamente con el presupuesto todo bien, lo único, por ejemplo, en cuanto a los gaviones, por el hecho que te decía de Villa Boston, ellos utilizaron un poco más de cantidad de gaviones, por esa razón, pero realmente todo está pautado como se había planificado. Que pasen por aquí en noviembre, que van a haber movimientos fuertes o el mes que viene.